la semana pasada saqué un vídeo sobre el último producto de speed duel pero ese mismo día se anunció que literalmente sería el último familia se me va a lanzar un nuevo vídeo de yugioh duel links hoy vamos a estar viendo esta noticia en donde nos dicen que los productos físicos de speed duel serán pausados indefinidamente confirmado también por las redes oficiales de yugioh también se los hice llegar ese mismo día que subí el vídeo del maxi dentro de speed duel y que bueno la teoría de que tal vez querían probar maxi dentro de speed duel creo que más bien es que querían reimprimir maxi para tcg querían que ese último producto por lo menos se vendiera como una reimpresión ya que pues el tcg como ha tenido el maxi prohibido desde hace mucho tiempo no han reimpreso nunca esa carta entonces qué mejor forma que reimprimirla en un formato donde sí la puedas usar por lo menos y ya en el futuro si es que se libera la podrían usar los del tcg normal pero bueno rápidamente porque eso ya es noticia vieja ya sabemos desde ese día que se iba a morir este producto aquí simplemente nos resumen los de yugioh organization lo que dijo las redes oficiales de yugioh y es que la última caja como dijimos es la última para la saga de speed duel que empezaron hace unos años ojito dice saga entonces en teoría podrían seguir adelante después por eso es que dijimos que está pausado indefinidamente ya que no hay planes para futuro y bueno ya te dicen que eso también incluiría a noa duke y tristan con unos personajes en este último producto y que se van a pausar ahora sí por un tiempo lo van a dejar descansar y bueno ya nada más recuerdan que si puedes jugar con las cartas de speed duel dentro del tcg común y corriente nada más para decir si el maxi es para que lo puedan jugar después en el tcg ojito tampoco están confirmando de que maxi vaya a ser liberado dentro del tcg normal pero si ese es el primer producto que desde hace mucho tiempo lo reimprime así por qué es que la gente está diciendo que lo más probable es que llegue otro producto físico para sustituir a este pues bueno esta noticia salió hace ya casi 20 días casi tres semanas ya de hecho fue la primera vez que habíamos escuchado de que speed duel terminaría su producción y fue en una entrevista que le hicieron a los distribuidores de debir en brasil un poquito según yo también debir no estoy seguro si tienen oficinas para toda latinoamérica o si nada más son las de brasil las que estudian todo pero si básicamente en la entrevista confirmaron que el producto de speed duel terminaría y que sería reemplazado por otro producto un poquito más a detalle speed duel no ha sido aceptado mundialmente y un producto más se esperaba y si efectivamente con el hecho de que saliera la noticia del último producto y que confirmaran que sería el último ya con esto le da mucha veracidad a todo esto ya que cuando lo leí por primera vez no le di mucha importancia ya que también se puede entender como que simplemente debir como compañía ya no iba a seguir distribuyendo lo mismo pasó en europa el producto anterior a este que fue anunciado eso quiere decir dos productos que no van a tener en europa también ya habían dicho de que no iban a seguir distribuyendo por lo tanto pensé que era lo mismo y simplemente ya llevan a parar y que el anuncio del nuevo producto no tenía relación a pues yugio en general ya que si tomas conami seguía distribuyendo el mismo producto pues no es como que tuviera que reemplazarlo verdad pero ahora sí ya que ya sabemos que todo esto se refería a que yugio en general se iba a pausar se iba a morir ahora sí ya podemos también inferir que esto debe ser reemplazado por un nuevo producto es para yugio ahora que otro nuevo producto físico podría sacar conami si nos ponemos a pensar ahorita el único otro producto que tienen listo es el de rojo digo podría ser un nuevo producto totalmente nuevo pero siento que simplemente se irían al apartado de rojo digo como dije su proyecto que ya tienen y que muchos ya han estado esperando desde hace años era nada más eso también el objetivo de speed duels era que atacar a la nostalgia que muchos tenemos del juego original y bueno rojo también hace un poco de eso no hace también como speed duels porque si son cartas diferentes tienen diferentes reglas también pero si hace unas cuantas referencias al juego clásico con sus cartas leyenda por ejemplo además de que es un juego mucho más sencillo que el tsg del día de hoy también lo podemos ver como un buen punto de entrada para todas las nuevos jugadores para que puedan probar lo que es yugio en sí y justamente dueling tuvo la actualización el año pasado para los rojo entonces ya la gente lo conoce ya de este lado del charco ya sabemos cómo se mueve el juego y sabemos un poco de las cartas y todo eso por lo tanto simplemente sería liberar el juego físico y estoy seguro que muchos así como yo quisieran que saliera el juego simplemente para poder coleccionar las cartas en sí ya que este es el único juego de yugio donde tenemos los artes saliendo del marco los overrush y estoy seguro que muchos van a querer dichos artes simplemente para tenerlos por ahí para tenerlos coleccionable les siento que por lo menos por ese punto si tiene un mercado de este lado del charco entonces podría apostarle más a que rojo será el sustituto para los speed duels pero díganme ustedes en los comentarios cuál creen que podría ser el sustituto y bueno nada más para agregar una cosita ese es el twitter oficial de yugioh donde anunciaron todo eso que mencionamos ya justamente todo incluso lo de las impresiones que son cartas legales para es digo speed duels para el tsg normal y bueno ya la mayoría también está diciendo y podrían sustituirlo por rush to precisamente incluso pusieron unos datos unos pequeños datos de los tsg que se venden bien dentro de japón únicamente en japón el cual en el décimo lugar tenemos rojo la verdad es que no está tan alto déjeme abrirlo un poquito porque se vea mejor no está tan alto como me gustaría como diría así pues si va a vender mucho pero de todas maneras es algo con lo que ganan o sea no se compara para nada con lo que ganan con yugioh normal pero bueno ya sabemos que yugioh tiene su fandom desde hace muchísimo tiempo pero si comparando rojo con otras cartas como car fight vanguard según yo ese si tiene un poquito más de tiempo que rojo pues si le gana y vemos que entonces esos 3.1 billones de dólares japoneses los yenes pues si es algo decente y que tal vez cuando lo pasen para acá que aunque no ganen aunque ganen el 10% de lo que genera yugioh normal pues si es algo decente como para considerarlo me imagino que esa es la tirada así para los que pensaban que yugioh rush duda era enorme en japón ya ven la diferencia o sea es menos del 10% no es tan enorme como se pensaba pero si es suficiente para que conami lo considere algo bueno pero bueno familia esa es toda la información que les quería presentar el día de hoy digan ustedes qué opinan en los comentarios puede parecer a todo muchísimas gracias por haber visto el videito también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo al canal y nos vemos en la próxima bye y